Margarita Rudomino de Moscú cuenta ya con valiosos libros acerca de la historia y la cultura cubana. Todo gracias a una donación de más de 60 títulos realizada a la institución por la Embajada de Cuba en la Federación de Rusia. Resaltan las obras completas de José Martí, Cien Horas con Fidel, Raúl Castro, Un Hombre en Revolución, novelas de Alejo Carpentier, Lezama Lima y Miguel Barnett, entre otros. Los libros estarán dispuestos en el Centro Cultural Iberoamericano, espacio dedicado a la literatura de la región. En la ceremonia que hizo oficial la entrega, el director de la biblioteca calificó la iniciativa como una nueva oportunidad para fortalecer los vínculos entre los dos pueblos. Esta colección de libros es una buena razón para las personas mayores recordarse sobre el pasado común, sobre nuestra amistad entre Rusia y Cuba y enseñar a los jóvenes cómo es la historia de nuestra relación, qué tradiciones tenemos para que lo aprendan. La tercera secretaria de la Embajada cubana, Marta García, agradeció el respeto por la isla expresado por sus interlocutores rusos y a la biblioteca, que siempre se ha mostrado presta a la cooperación. Recordó que en octubre del pasado año, el presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez fue recibido en estos predios, desde donde aseguró seguirá fortaleciéndose la fraternidad entre Rusia y Cuba. La biblioteca estatal Margarita Rudomino de Moscú, especializada en literatura en lenguas extranjeras, está considerada como una de las más importantes del mundo. Fue fundada en 1921 y reúne alrededor de 4,4 millones de ejemplares en más de 140 idiomas. La casita de Fidel, como se conoce popularmente,